¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a seguir con esta mesa dulce ya este es el último vídeo de todas las cositas que les voy a mostrar de esta mesa queda el más 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 importante y el vídeo que más me gusta que es yo decorando la mesa desde el principio, el paso a paso voy a mostrarles cómo es mi día, el día que monto la mesa la verdad que es un caos ese día, así que esperen ese vídeo sé que les gusta mucho verme montando la mesa, así que siempre intento grabarlo y bueno, en este último vídeo vamos a hacer unas mariposas que van a servir para muchas cosas, van a servir para decorar sobre todo que me parecen súper súper cookie las maripositas luego también funcionan perfectamente para poner detrás de las sillas por ejemplo en las comuniones que en este caso, ponerlas en la mesa de los niños decorando la parte de atrás de las sillas, quedan súper bonitas también para ponerlas abrazando un tarrito, decorando en sitios estratégicos de la mesa y las vamos a hacer con dos materiales, dos materiales que tienen todas en sus países que es goma eva, foamy o foam, que es este material como una esponjita que tiene muchas muchas utilidades y es muy versátil y fieltro, que es como una tela muchísimo más económica y la vamos a decorar, en este caso estoy decorando, esto es goma eva vamos a utilizar embossing, sí, vamos a poner embossing en esta goma eva es una idea que se me ocurrió porque quería como agregarle textura y dibujitos a la goma eva o al foamy, cuando digo goma eva me refiero al foamy o foam, vale y hay que tener mucho cuidado porque se puede quemar pero si lo hacemos con mucho mucho cuidadito, podemos agregar embossing para los que no lo sepan que están nuevas en el canal el embossing es una especie de técnica de scrapbook que es un polvo que se aplica con una tinta, se humedece un sello, se estampa y luego se le aplica un polvo que es este que estoy haciendo ahora mismo ese polvo queda adherido de la forma de mi sello y yo luego para que quede permanentemente grabado en el papel, cartón, madera y en este caso goma eva lo que hago es con una pistola de calor que es esta de aquí es una pistola especial de embossing que agrega calor pues lo que hace es adherir o secar el polvo y dejarlo adherido eso es muy resistente, no se quita pero es que rompemos antes el papel o el foamy o la goma eva, la rompemos antes de quitar esta especie de pasta queda como, el polvo se convierte como una pasta brillosa y el efecto en persona es súper bonito porque queda muy brillosito y queda muy bonito, muy bonito le agrego solo en las esquinitas dibujitos porque luego voy a agregar otra mariposa con fieltro para que me haga capas y queda súper súper mono además el calor con la goma eva lo que hace es que me levanta un poquito la goma eva me la adelgaza y me encanta el efecto como también le quiero agregar al fieltro dibujos, texturas para que queden mucho más personalizadas las mariposas lo voy a hacer simplemente con tintas esto es una tinta de scrapbook y un sellito este sellito que les he mostrado antes lo he comprado en aliexpress muy baratito me ha costado creo que 2 euros me parece no recuerdo bien y lo que hago es estampar lo voy a hacer con una tinta memento pueden utilizar la tinta que tengan del color que tengan el color que quieran para las que no tengan accesibilidad a las tintas pueden usar tintas de oficina hacen perfectamente el apaño y funcionan estupendamente así que no hay excusa aliexpress tarda mucho en llegar pero llega a todos los países y además es bastante económico así que pueden tener acceso a él queda muy sutil queda muy bonito porque tengan en cuenta que el fieltro tiene mucha textura y no me coge la tinta tan perfectamente como lo coge el papel pero el efecto me gusta muchísimo porque queda muy suave muy sofisticado como con una sombra de flor y me gusta mucho el efecto si quieren que les comparta los moldes o los imprimibles el patrón de las mariposas comentenmelo abajo en el video y se los compartiré en mi página de Facebook si quieren me lo comparten abajo y les haré una entrada con la silueta de las tres mariposas para finalizar lo que haré será agregar una goma eva pero con efecto glitter efecto brillante efecto escarcha efecto purpurina este efecto lo venden en tiendas de bazares chinos esta la he comprado en un bazar chino cuesta un poquito más de dinero que la goma eva convencional pero que también es muy muy baratita me parece que una lámina de 60 por 50 centímetros me ha costado 2 euros y de allí he sacado montón de montón de mariposas porque es bastante grande la lámina ahora voy a unir mis tres mariposas que he creado y en la primera le voy a agregar un trocito de cinta cinta, cordón o lo que tenga y una blonda para darle un efecto más delicado aquí se me han pegado dos blondas pero las voy a aprovechar y las voy a pegar para que me quede más gruesa y sea mucho más resistente y más bonita solo le voy a agregar pegamento en el centro porque quiero que la mariposa me quede con las capas como que si va a volar o bueno yo creo que va a volar porque realmente no va a volar y ahora para finalizar la goma eva de brillantina si no consiguen esta goma eva no pasa nada pueden agregar una normal y ya para ser más especial porque saben que me encantan los detalles me encanta que quede todo perfecto una especie de cuerpo de mariposa que esto lo he comprado en las tiendas de bisutería es como un palito de cerámica pueden agregar un trocito de cartulina la forma de una mariposa buscarla en google por ejemplo mariposa y recortan como el el cuerpecito de la mariposa y lo pegan en el centro y mi cinta yo he dejado una cinta bastante larga porque estas las he hecho para colgarlas en las sillas en la parte de atrás de la silla voy a amarrar la cinta alrededor de la de la silla para que quede sujeta y se vea así muy linda y como me encantan los detalles pues a la orillita de la cinta le agrego una mariposa troquelada esta troqueladora la he comprado en el Lidl en España yo vivo en España pero sé que la tienda Lidl o el supermercado Lidl la hay en muchos países si no cualquier perforadora o no le agregan nada no es necesario y como me siguen encantando los detalles le voy a agregar unas antenitas y he utilizado esta especie de alambre que es un alambre convencional lo he comprado en las tiendas de bisutería es muy muy baratito también lo encuentro en bazares chino se utiliza para bisutería es bastante económico si no lo consiguen también lo pueden encontrar en ferretería alambre convencional se puede colocar es color plateado si lo quieren de otro color lo pueden pintar con esmalte de uñas por ejemplo y aquí me he reliado un poco porque se me han unido pero bueno ya lo que hago es pegarlo y las antenitas han quedado preciosas también le podemos agregar una especie de perlita en la punta para que se vean más en el vídeo a lo mejor no ven los detalles porque se ve todo muy plano pero en persona quedan súper súper lindas y aquí podemos pasarnos la vida poniéndole detalles y decoración a la mariposa yo lo que hago siempre es intentar agregar un poquito de brillo pero no mucho saben que no me gusta para nada los brillos no me parece que queda fino me parece que queda un poco que no me gusta pero si es verdad que en este tipo de cosas algún brillo alguna cosa muy tenue queda bonito y esto que son son lentejuelas porque las venden en las tiendas de scrap pero realmente son lentejuelas si las compran en las tiendas de scrap son mucho más costosas pero si las compran en las mercerías en las tiendas donde venden detalles para coser y costura son muy muy económicas las venden por metro las sacan del hilito y las pueden decorar yo voy a agregar como en el centro de la flor que queda así muy tenue que he agregado con tinta y le voy a colocar estas son plateadas para que me combinen con las antenitas y las voy agregando en todo el centro de la florecita si no tienen un sello de flor pues el que tengan y si no tienen sellos o tintas o embossing no le agreguen nada porque también va a quedar preciosa estoy muy emocionada porque ya queda nada para mostrarles el montaje de la mesa me ha gustado mucho hacer esta mesa ha sido un poco lioso el momento de montar las mesas es bastante estresante para mi yo intento siempre estar calmada pero grabar siempre es muy complicado porque hay mucha gente de por medio luego se tarda mucho en montar una mesa hay que evitarlo muchísimo muchas veces estoy con un poco de estrés porque no se puede evitar y la verdad que yo hago lo mejor que pueda en la edición del vídeo pero a veces no queda tan bien espero que les guste yo se los hago con mucho cariño porque sé que les gusta mucho verme montar la mesa y ese será el próximo vídeo como ven aquí está la mariposa queda súper bonita también lo podemos como le estaba diciendo antes abrazarla en un botecito en un bote de cristal en un botecito o en varios botecitos por ejemplo reciclado colocarlas de pie alrededor de toda la mesa queda súper súper bonito les mando un beso muy grande y esta será la última manualidad de esta mesa dulce normalmente todos los años subo un paso a paso de mesa y como ven yo la he agregado estratégicamente por toda la mesa no he hecho un patrón específico he puesto muchas por todos sitios y luego en las sillitas de la mesa de niños también un beso muy 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 grande adiós chau 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 chau